En este video les mostraré un secreto que estuvo oculto por más de 22 años. Tenemos que ir a la tercera misión del entrenamiento de velocidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!